Los caminos de este mundo nos conducen con amor hacia el cielo prometido donde siempre brilla el sol y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios Amados hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, martes 13 de octubre de 2020 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros Y con tu Espíritu Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por infinita misericordia me ha de conceder el perdón y mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna, amén Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna Piedad, piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Por los niños y las flores Cristo, ten piedad Por el alma de los hombres Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Mueve Señor los corazones de tus hijos Para que correspondiendo generosamente a tu gracia Reciban con mayor abundancia La ayuda de tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Amados hermanos Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Yolanda Daniel Por el eterno descanso de Marco Aurelio Vargas Soriano Por las intenciones de la familia Soriano Martínez Y pidiendo sanación, liberación por las almas del purgatorio Por los matrimonios pidiendo protección de enfermedades heredadas, infecciones contagiosas De las familias Torres Corderos Mervi, Rosa, Duarte, Mota, Holguín, Batista y Peralta Figueroa Ybramos por los estudios de Nelkis Torres Escuchemos la palabra del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Para la libertad nos ha liberado Cristo Manténgase pues firmes Y no dejen que vuelva a someterlos a yugos de esclavitud Miren Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan Cristo no les servirá de nada Y vuelvo a declarar Que todo aquel que se circuncida Está obligado a observar toda la ley Los que pretenden ser justificados en el ámbito de la ley Han roto con Cristo Han salido del ámbito de la gracia Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe Porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión Sino la fe que actúa por el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, que me alcance tu favor Señor, que me alcance tu favor Señor, que me alcance tu favor Tu salvación según tu promesa Señor, que me alcance tu favor No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor, que me alcance tu favor Cumpliré sin cesar tu ley por siempre jamás Señor, que me alcance tu favor Andaré por un camino ancho buscando tus mandatos Señor, que me alcance tu favor Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo Señor, que me alcance tu favor Levantaré mis manos hacia tus decretos que tanto amo y recitaré tus mandatos Señor, que me alcance tu favor Señor, que me alcance tu favor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Cuando Jesús terminó de hablar Un fariseo le rogó Que fuera a comer con él Él entró y se puso a la misa Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer El Señor le dijo Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato Pero por dentro rebosan de rapiña y maldad Necios El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amos hermanos Nos encontramos en este día Con un texto Bastante Diciente de la palabra En primer lugar Se nos habla en la primera lectura De la circuncisión Que era el ritual Igual la costumbre Que se tenía en el Antiguo Testamento Podríamos llamar así Que sería el bautizo Que se le haría a todo ser varón Así Escuentame Y en el Evangelio Encontramos Como un fariseo Mire la palabra El nombre Fariseo Un fariseo Invita a Jesús a comer en su casa Y lo invita Y Jesús va Jesús se sienta a la mesa Y no Se lava las manos Para ese pueblo Israel Para el pueblo judío El sentarse a la mesa Sin lavarse las manos Ese era un pecado Gravísimo Yo pregunto ¿Cuántos de nosotros Nos hemos sentado a la mesa Y no nos hemos lavado la mano A pesar de que ahora Con la cuestión de la pandemia También nos están diciendo Que nos lavemos la mano A cada momento A cada instante La mía está que Que se me acaba de tanta lavadera ¿Sí? Y eso es lave Que lave Que lave Que lave O sea Que si no nos lavábamos la mano Anteriormente Ahora con mayor razón Tenemos que hacer Y ahora Como por obligación ¿Sí? Entonces Pero ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces Nosotros hemos sentado a la mesa? O hemos ido por la calle Hemos comprado una empanada Hemos comprado una arepa Hemos comprado Qué sé yo Alguna empanada Bueno Un pastelillo Un hojaldre Y hemos comido Y no nos hemos lavado Las manos Una fruta Y no nos hemos lavado La mano ¿Y qué va a pasar? Aquí estamos Entonces No se trata De una cuestión Por decir algo Extremadamente De higiene Se trata Ante todo De la limpieza De la pulcritud Que nosotros Debemos tener En relación Con nuestro Padre Dios Esa es la mejor Limpieza Que podemos tener Al principio De la eucaristía En cada eucaristía Al inicio Se hace un arrepentimiento Pero ese no es suficiente Ese no es suficiente Hay que acercarse Ante el ministro De la iglesia Ante el sacerdote ¿Para qué? Para que el sacerdote En nombre de Dios Te asuelva De tus pecados Y de esa manera Entras tú En esa fiel Sintonía Y en esa Graduidad Con Dios Y en esa Pulcritud Tú le vas a ofrecer Tu ofrenda Le vas a ofrecer Ese sacrificio Que le vas A ofrendar En ese día Que nosotros sepamos Entonces Recibir De Dios Cada día Los beneficios Que Él nos regala Y ante todo El beneficio De la reconciliación El beneficio Del perdón De los pecados Para nosotros Para nosotros Poder Estar en su gracia Hoy Mañana Y siempre Padre Bondad Y misericordia Dina De bendecir Y santificar A todos Nuestros hermanos Enfermos Dale la salud Corporal Y espiritual Que tanto Anhelan Y desean A todos Los que en este día Tú les estás Regalando Un año Más de vida Bendícelos También Y a los que Se encuentran Conectados Con nosotros En esta Sagrada Eucaristía Los bendices En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Oremos en manos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Estos dones Sagrados Que nos mandaste Consagrar A tu nombre Y para que ellos Nos hagan Gratos A tus ojos Concédenos Obedecer Siempre Tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Padre Fiel Y lleno De ternura Porque tanto Amaste Al mundo Que habéis entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano El manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca Permaneció Indiferente Ante el sufrimiento Humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba De tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú Sientes ternura Por tus fieles Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos Tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo En otro tiempo Con los discípulos De Baus Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El paz Te rogamos Padre y Todopoderoso Que envíes Tu Santo Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Lo partió Y lo dio A sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acaba de la cena Toma este cáliz Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Y sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Aclamar el misterio De la redención Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad Celebramos ahora En memorial De nuestra Reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu Hijo A través del sufrimiento De la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido Glorificado A tu derecho Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Por este santo sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre De misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu Hijo Fortalece A tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y renuevanos A todos A su imagen Derrama Tu bendición Abundante Sobre el Papa Sobre nuestro Bispo Edgar Y todos los Miembros de la Iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al Evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Acuérdate Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que ha muerto En la paz De Cristo De tu hija Yolanda Daniel De tu hijo Marco Aurelio Vargas Oriana De los difuntos De las familias Torres Cordero Sol Berbi Rosa Duarte Mota Olguín Batista Peralta Figuero A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concédeles El lugar Del consuelo Y la paz Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestro peregrinar Por este mundo Recibenos También a nosotros En tu santo reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la amventud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por él Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que él nos enseñó Diciendo Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la Tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedernos La paz En nuestro día Para que Ayudados Por tu bondad Y misericordia Vivamos siempre Libros de pecado Y protegidos De toda perturbación Entre nosotros Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Y le dejo Mi paz Y le doy No mire Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedo La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este y permanezca Con todos ustedes Y con su Espíritu Démonos como hermanos El saludo De la paz Y parto La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Como signo De paz Unido de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad El Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad El Señor De nosotros Y darnos la paz Este es Cristo El Cordero De Dios Él nos quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A participar De su cuerpo Y de su sangre Señor Señor No soy digno Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Hermanos que se encuentran Unidos en la celebración De esta Sagrada Eucaristía Los invitamos a unirnos En comunión espiritual Oh Jesús mío Creo que estás Realmente Vivo y presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardiente Y vivamente Recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Te pido Vengas Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Oh Señor Que jamás Me separe de ti Eterno Padre Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad Preciosísima De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De mis pecados Los pecados Del mundo entero Y las necesidades De nuestra Santa Iglesia Católica Amén 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 Más Esos 복ados Vino transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz y santo día. Lo mismo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. La mujer, el rey y el labrador. Están en el dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre en el Señor se preparó Para nacer como una flor Y en el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre en el Señor se preparó Para nacer como una flor Y en el jardín que a Dios se enamoró Y en el jardín que a Dios se enamoró Y en el jardín que a Dios se enamoró